¿Qué es el microbiólogo del CSIC? Que hacemos alimentos tan ricos como el vino, como la cerveza, otros que están en los alimentos y nos pueden producir daño, que nuestras autoridades y los fabricantes de alimentos se encargan de que no estén en los alimentos y de todo esto en un lenguaje divulgativo, en un tono distendido, es de lo que estoy aquí en la Casa de la Ciencia hablando y espero con esto poder participar con vosotros del conocimiento científico de la microbiología y que paséis un rato agradable con un taller de observación de microscopía de microbios al final del acto. Gracias. 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 Gracias.